¡Buenas tardes! Nos encontramos en su programa Tecnología y Negocios. Los saluda David Jesús Flores Heredia, que en esta emisión estaré reemplazando a Juan José Sandoval. Ahora, tenemos el gusto de invitar a César Bazán, notario y candidato al Decanato del Colegio de Abogados de Lima, por la lista 5. Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a su programa. Cuéntame, ¿cuáles son las principales propuestas que se van a promover desde tu lista? ¿Cuáles son la llegada, la efectividad que prometes para que los abogados de Lima voten por ti y confíen en tu gran carrera? Bueno, el primer colegio profesional que se forma en el Perú es el Colegio de Abogados de Lima, el 31 de julio de 1804. Y desde ese momento, con 8 abogados registrados, eran la voz y la conciencia jurídica del país. Llegó el momento de la independencia y los abogados pasamos a formar parte de aquellas personas que aconsejaron para que se dicte la primera constitución. Y así, durante toda la República, la opinión del Colegio de Abogados siempre ha sido decisiva, porque es una opinión técnica, más allá de lo político. Es una opinión jurídica. Inclusive, en la guerra con Chile, los abogados formamos parte también de las líneas de defensa de la ciudad. Pero lamentablemente, hace dos años y un poco más atrás, se quebró nuestro ejemplo de democracia. Se suspendieron las elecciones del Colegio de Abogados e inclusive se causó un efecto muy grande a nivel nacional, porque el representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones no se llegó a elegir. Y usted habrá visto que estas elecciones para presidente, para congresistas, se realizó solo con cuatro miembros y no con cinco. Nosotros estamos en deuda con la sociedad y ahora la estamos pagando. Se ha elegido ya al nuevo representante ante el Jurado Nacional de Elecciones y ahora el Jurado Nacional está completo. Y así como eso, nosotros debemos devolver a la sociedad la seguridad de que nosotros, como abogados, opinaremos en todos los temas jurídicos, judiciales, de justicia, pero de manera técnica, más allá de posiciones políticas. Eso es lo que nosotros ofrecemos. De otro lado, la pandemia nos ha enseñado a nosotros que los abogados tenemos que ir a trabajar en su mayor parte en nuestras propias casas. Y entonces habrá que establecer una plataforma que permita a los abogados tener una buena atención, una buena capacidad de transmisión de información para atender bien a sus clientes. También proponemos que se retome la construcción del edificio inteligente, del edificio bicentenario, que nos permite no tener oficinas las 24 horas del día, de las cuales ocuparemos tres o cuatro horas diarias, a veces, sino las que necesitemos. Eso se llama ahora co-working, compartimos horarios, pagamos solamente por lo que necesitamos y por lo que usamos, y así se abaratan los costos. Hay que dar seguridad también a los abogados, restableciendo el funcionamiento del policlínico, que deberá ser una clínica. La pandemia nos ha enseñado que los servicios de salud no solamente son esenciales, sino también debe ser esencial allí el servicio que el colegio de abogados debe darle en general a sus agremiados, entre otros puntos que nosotros tenemos. También haremos una auditoría, no en el sentido de perseguir absolutamente a nadie, sino en el sentido de saber cómo estamos. Así como el médico, cuando nosotros vamos, le decimos lo que sentimos y nos manda a hacer una radiografía, nos manda a hacer los exámenes médicos, etc., nosotros haremos la auditoría para saber cómo está caminando el colegio de abogados bien y en qué cosas está caminando mal. Y esas cosas buenas, mantenerlas, y las cosas malas, mejorarlas. Y aquellas cosas en las cuales hay algún tipo de responsabilidad, que vayan a las autoridades para que ellos sean los que decidan. Muy interesante las propuestas que nos comenta César. Vemos de que hay una intención, además de revalorar esta figura tan importante de los personajes jurídicos, veo que hay una intención de modernidad con este edificio de coworking que me estás comentando. ¿Ello sería reemplazar a Alacal o sería un edificio adicional para los agremiados? Es un edificio adicional y tampoco estoy diciendo algo que sea un descubrimiento de mi parte. Ya hay un proyecto que se hizo hace años atrás para que en el edificio de la Avenida Santa Cruz podamos levantar 10 pisos allí y poder establecer las oficinas. Tenemos un local de más de mil metros cuadrados en la zona norte de Lima, que está totalmente vacío y que no lo utilizamos. Tenemos así otros locales que debemos optimizar para que el servicio sea bueno. Lo importante es que la sociedad recobre la confianza en sus abogados, en el colegio de abogados, porque nosotros los abogados estamos aquí para defender a nuestros clientes, para hacer que la justicia triunfe a favor de nuestros clientes. Y cada uno tiene, por supuesto, derecho a tener su propio abogado. Si hay confianza en nuestro trabajo, si hay confianza y seriedad en el trabajo que nosotros ofrecemos, entonces el desarrollo del Perú será posible porque cada uno de los profesionales hará su trabajo en la forma apropiada que corresponde. Excelente. Y este plan de retornar a la credibilidad del colegio de abogados, y en general de todo el gremio, ¿desde dónde lo has enfocado o cuáles serían los puntos específicos? Bueno, el punto específico está puesto en los temas ya que la historia y la doctrina nos señalan. ¿Cuál es el fin del Estado? El bien común. ¿Cuál es el fin del colegio de abogados? Establecer un gremio para el bien común, para el control de la profesionalidad, para el perfeccionamiento del conocimiento de cada una de las profesiones y de las especialidades. Entonces estableceremos las menciones de especialidad de cada uno de los abogados en los temas que se vayan especializando, para poder, de esa manera, coadyuvar a un mejor estudio de cada uno de los temas y discutir las resoluciones que puedan haber en la Corte Suprema, que muchas veces son contradictorias, estableciendo un criterio de apreciación y de interpretación de las normas, porque los derechos, los ciudadanos tienen derecho a la seguridad jurídica, a saber que en un caso determinado la solución va a ser siempre la misma para todos. Excelente. Y desde tu lista, ¿cuál es el análisis de lo que falta mejorar netamente a la CAL como institución? Bueno, lo primero que dije, devolverle ese nivel de juridicidad al Colegio de Abogados, y eso lo haremos con opiniones jurídicas, prudentes y oportunas. También mejorar la administración, y ahí tenemos un lema, que es el lema de nuestra campaña. Nosotros ofrecemos una gestión con honradez y eficiencia, porque ahí está la diferencia. La diferencia que no solamente necesita el Colegio de Abogados de Lima, para que todos los abogados estén contentos con su administración, sino todo el Perú, para que podamos vivir en paz y armonía y desarrollo, todos los peruanos. Excelente. ¿Y quiénes conforman tu lista, César? Hay distinguidos catedráticos universitarios. El doctor Gómez Valdés, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, principal, 42 años en enseñanza. El doctor Juan Carlos Jiménez Herrera, catedrático principal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y así distinguidos catedráticos que han sido elegidos, como abogados también, en forma independiente de su creencia religiosa o ideológica. Nosotros hemos mirado solamente la utilidad que podemos dar para el Colegio de Abogados. ¿Qué otros planes hay dentro de tu campaña, además de los puntos fuertes que has comentado, y que son muy importantes, porque se habla de revalorar el trabajo jurídico, que es algo muy, muy importante, que la CAL sea nuevamente floreciente y que pueda opinar técnicamente dentro de los grandes conflictos que el país sufre, especialmente en lo político? Sí, bueno, tenemos otros proyectos también, como el de la casa para el adulto mayor, porque tenemos también un local de esparcimiento que se encuentra a las afueras de Lima y que podemos utilizarlo como casa de reposo para los abogados. No digo que sea gratuito, no puede serlo, pero sí que sea a un precio conveniente, porque ahora hay casas de reposo en todas partes, de diversos precios. Lo que nosotros tenemos que hacer es un servicio eficiente, bueno, y para los abogados a mitad de precio. Los demás tendrán también un servicio eficiente y bueno a los precios de mercado. Eso, entre otros temas. Colaborar con la Administración de Justicia para que la atención en los procesos sea adecuada. Antes nosotros, cuando ejercía yo directamente hace más de 40 años, tocábamos la puerta al juez, nos anunciábamos con el alguacil, y el alguacil nos decía, lo anunció con el juez y nos hacía esperar 10 a 15 minutos y nos atendía. Ahora pedimos una cita y nos atienden virtual después de 4 o 5 días. Hay que mantener el respeto, ellos son abogados y nosotros también, para podernos respetar mutuamente y colaborar para que los ciudadanos sean debidamente atendidos. Qué bueno, es muy interesante lo que me comentas. Y además, me ha gustado mucho este tema del co-working. Cuéntanos, ¿cómo se va a manejar? Porque sabemos que los tiempos a veces entre caso y caso, las reuniones a veces jurídicas son complicadas, y el tráfico limeño a veces se complica. ¿Van a ser, habías comentado al inicio, quizás una mixtura, y estos edificios casualmente servirían como sala de reuniones virtuales y a la vez presenciales? Efectivamente, de lo que se trata es de establecer el mejor servicio, tomar lo mejor de cada uno de ellos, porque no todo el tiempo tenemos reuniones presenciales, más tenemos reuniones virtuales, y eso la pandemia nos lo ha demostrado. Entonces, establecer la plataforma necesaria para que esas reuniones se puedan hacer al mismo tiempo es un tema que los técnicos van a solucionar, pero que sabemos que es posible. Ya lo hemos visto con diversas plataformas que nos permiten, por ejemplo, en las universidades, dictar clases con diversos salones, todos al mismo tiempo, y en los horarios que se establezcan. aprovechar la modernidad para poder manejar mejor todos los, la atención a los abogados y los derechos que los ciudadanos tenemos. Excelente. Ya lo saben, el notario César Bazán Naveda, postulante al decanato de la CAL, lista número 5. César, por favor, esta cámara, te invitamos a que invites a tus votantes para estas elecciones. Sí, muchas gracias por la oportunidad, distinguidos colegas, abogados de Lima. Los abogados hemos estudiado en la universidad, amamos nuestra profesión, queremos prestar servicio a nuestros clientes, y tenemos un papel importante para ordenar la sociedad y solucionar los conflictos que entre los ciudadanos se presentan. Queridos unos, no queridos otros, pero que todos tienen derecho a la defensa y que nuestro nombre, el nombre de abogado, sea respetado como siempre, por todos, para todos, y que se reconozca, no solamente como una profesión útil, una profesión necesaria, sino una profesión honrada, una profesión eficiente, una profesión que ayuda al desarrollo de todo el Perú. ¿Pueden votar ustedes por la lista 5 si compartimos todos nuestros criterios? Excelente, excelente. Mucha suerte, César. Ya lo saben, pueden votar por la lista 5. Acá el doctor nos ha dado una excelente muestra de civismo y de la importancia que tienen las leyes y quienes las van transformando desde el campo jurídico. Mucha suerte, César. Muchas gracias. Regresamos, después del bloque comercial, seguimos con tecnología y negocios. Hola amigos, soy Leslie Erika y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayenzol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Airee Decoraciones vive a la Moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones. Vive a la Moda. Muy buenas tardes. Continuamos con tecnología y negocios. a través del sistema de geolocalización. Podemos ver que nos están viendo y saludando también por las redes sociales pero observamos con precisión que nos están saludando aquí desde Juliaca. Saludos a Juliaca. Saludos a Barranca. Saludos a Asia. También están por allá. Ahora queremos presentar a una empresa muy interesante. Es una empresa de conectividad y nos acompaña Carlos Mendoza Gerente General de Convergia Región Andina. Esa empresa tiene presencia en 12 países y es una empresa de conectividad panamericana. Bueno buenas tardes Carlos. Buenas tardes David. Antes de nada agradecerte por la oportunidad de poder estar acá contigo en tu programa que tiene una cobertura nacional muy interesante. Muchas gracias Carlos. Cuéntanos cuáles son los planes de expansión de Convergia ¿cómo atravesaron este proceso de la pandemia? Quizás fue algo a favor respecto a los temas de conectividad virtual. Claro que sí. Bueno Convergia es un operador de telecomunicaciones es una empresa de conectividad panamericana. Nos encontramos en 12 países desde Canadá hasta el sur en Chile y Argentina. Estamos en Perú en Ecuador en Colombia Venezuela México Uruguay Brasil Chile y damos conectividad al mercado empresarial. no estamos enfocados en el mercado residencial solamente en el mercado empresarial. Tenemos más de 20 años en la región panamericana y con respecto a tu pregunta sobre cómo enfrentamos la pandemia siendo una empresa de conectividad y de telecomunicaciones definitivamente fuimos como damos servicios públicos nosotros tuvimos que estar al pie de la guerra porque ni bien empezó el aislamiento el lunes 16 de marzo hicimos inmediatamente activamos el plan el plan de contingencia con todos nuestros clientes y también agarró a muchas empresas en el Perú obviamente y en el mundo sin estar preparados tecnológicamente para enfrentar un modelo de trabajar desde la casa acuérdate que las empresas tienen redes propias tienen internet dedicado tienen que proteger sus servidores hay un tema de seguridad entonces las empresas y también el gobierno salió a comprar tecnología porque tenía que estar preparados en ese en ese ámbito nosotros tenemos un portafolio que se basa en tres pilares que es conectividad voz y soluciones en la parte de conectividad damos conectividad inalámbrica y damos conectividad alámbrica en eso muchos clientes solicitaron ancho de banda de internet y líneas dedicadas para poder interconectar y aumentar la capacidad de intercambio de datos que tenían con sus servidores con sus redes porque los empleados tenían que entrar vía redes virtuales privadas VPN como se le llama desde sus hogares a poder usar los software poder usar los aplicativos que estaban en la red de las empresas y podría haber y también por el lado del intercambio de datos hubo mucho servicio mucha información que subía a la nube nosotros también damos servicios de nube fue un momento en el cual tuvimos que estar muy activos con los clientes y dándoles los servicios y las necesidades que necesitaban para poder estar seguros y segundo que todos sus empleados estén conectados a la red central de cada una de sus empresas que interesante y nuevamente ahora que ya la pandemia parece amainar gracias a Dios y cuáles han sido los planes se empieza a ver un cambio dentro de las empresas por ejemplo reuniones presenciales y reuniones remotas esto impacta en algo o al contrario se están viendo nuevas formas de poder interconectarse definitivamente que sí David la mayoría de empresas están considerando un modelo híbrido que es algunos días los empleados están en casa algunos días están en la oficina ¿por qué? porque la pandemia cambió el modelo de trabajo y definitivamente yo consideramos en Convergia que va a ser muy difícil que se regrese al modelo de trabajo 100% en oficina ¿por qué? porque ya era una tendencia mundial antes de la pandemia en hacer un modelo híbrido quizás en Perú no estábamos tan acostumbrados pero ahora ya nos tuvimos que acostumbrar básicamente a la fuerza por el tema de la pandemia y eso las empresas han reconocido las bondades que tiene un modelo híbrido a la misma vez el modelo de la venta de soluciones la venta de tecnología también ha cambiado los clientes ya no están solicitando tantas reuniones presenciales ahora lo hacemos por vía de Microsoft Teams Zoom Google Meet y eso ha cambiado completamente cómo también se prospecta cómo también se penetra ciertos segmentos en el mercado en los cuales antes era una llamada reunión y todo se veía en presencial hoy en día no y eso también ha hecho que cambien muchísimo las costumbres y parte de las culturas corporativas de grandes empresas donde ahora hay un poco más de flexibilidad con respecto al horario de trabajo con respecto a la vestimenta con respecto a los aplicativos y eso nosotros como una empresa operadora de servicios públicos de telecomunicaciones con la conectividad que damos en la región panamericana tenemos todo tipo de servicios para poder ayudar a las empresas con esto excelente y cuéntanos tú eres el gerente regional y por qué en Perú se han colocado o sea tomando en cuenta los demás países me gustaría claro que sí Convergia se inicia en Chile en el año 98 y el siguiente país donde empezó operaciones en el año 99 fue en Perú muchos recordarán a Convergia como un operador de larga distancia y de telefonía fija en el mercado residencial nosotros fuimos el 1960 que competía con el 1977 sin embargo ya a mediados a mediados del 2005 2006 se cambia la estrategia hacia el mercado empresarial Lima siempre ha sido la sede central de toda la parte inicial en la parte de Sudamérica y ahí hemos ampliado operaciones hacia Colombia en Venezuela y ahora estamos por entrar también Ecuador esa es la parte de región andina que me toca a mí liderar y gerenciar tenemos el cono sur que comprende Chile que es la primera oficina de Convergia que se abrió siguiente Argentina que también tenemos mucha presencia en el mercado argentino con Uruguay como una oficina satélite y hemos entrado en el último año en Brasil muy duro México también es parte de la región de Norteamérica con Estados Unidos y Canadá excelente muy muy interesante y cuéntanos este servicio Voice en qué voz en qué se cuál sería la mecánica de ese negocio es una pregunta muy interesante David ¿por qué? porque cuando el mercado pensaba que la telefonía fija había muerto la telefonía fija ha cobrado una importancia y una demanda tremenda a raíz de la pandemia ¿por qué? porque si bien tenemos las redes móviles con los celulares nosotros podemos interconectar todos los aplicativos de colaboración como son Microsoft Teams Zoom hacia la red pública de telefonía entonces lo que nosotros hacemos es podemos darle telefonía desde cualquier endpoint como lo conocemos terminal un celular una laptop una tableta un iPad puede ser Android puede ser iOS le damos y puedes recibir tus llamadas el tema de colaboración es que tú puedes tener todos los aplicativos de video de audio de seguimiento para poder encontrarte y Convergia tiene diferentes sabores de servicios que tenemos en la parte de telefonía trabajábamos con Microsoft Teams directamente con numeración propia y con salida a la red de telefonía de tu computadora tú puedes marcar y te contesta un teléfono fijo o un celular afuera también estamos trabajando con WebEx Calling que es una solución bastante de muchos años que tiene Cisco y también estamos trabajando con 3CEF que es una solución de colaboración tipo contact center integrando muchísimas redes sociales se integra con Whatsapp se integra con muchas aplicaciones este es el concepto de telefonía actual el tema de colaboración y como te digo ha recobrado se ha salido nuevamente la telefonía la telefonía fija tiene una demanda tremenda y ahora es lo que los clientes están solicitando porque es muy importante para el trabajo remoto sobre todo lo que se veía como ciencia ficción podemos observar como Carlos Mendoza gerente general de Convergia región andina nos comenta esta conectividad tan importante para las empresas e incluso para uno mismo una reunión que se pueda coordinar de forma tan multiplataforma es increíble y Carlos ¿cuáles son sus planes de expansión? Convergia crece año a año nosotros tenemos una cultura de innovación constante donde el portafolio que tenemos en este momento cada año vamos añadiendo valor agregado porque hay ciertos servicios que ya se han convertido en servicios como le llaman commodities y que definitivamente el valor agregado que añadimos a nuestra red panamericana por ejemplo nosotros hemos incursionado ya hace tres años en internet de las cosas tenemos soluciones de internet de las cosas que implica tanto equipamiento como lado de software sensores gateways que permite poder recolectar datos en una red alámbrica de objetos conectados entre uno y otro usando redes móviles usando redes tecnologías inalámbricas como Loraguan etcétera y a la misma vez hemos entrado también en todo el mundo de nube y todo esto con una dirección comercial corporativa en todos los países de no ir solamente con venta directa a clientes estratégicos sino estamos desarrollando una estrategia de canales de distribución sobre todo en provincia donde sabemos que nos están observando nosotros buscamos socios comerciales que nosotros con nuestro servicio el portafolio que tiene convergia podamos darle valor agregado al portafolio del socio comercial que tenemos para que para que pueda buscar mayor lealtad y poder ampliar la facturación que tiene con sus clientes finales cuando podemos evaluar el portafolio del socio comercial y ver que servicios del portafolio de convergia hacen un perfecto bundle como le llamamos una unión de ciertos servicios para poderle dar mayor valor agregado a su cliente final y con eso poder tener la lealtad fidelizar a su cliente entonces invitamos a los televidentes aquellos que tienen una empresa que está afín a tecnología de información a temas de redes que nos contacten para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto porque en provincia hay muchísima oportunidad de renovación de tecnología y de infraestructura sobre todo en la parte de telefonía en la parte de redes invitamos a que nos contacten a nuestra página web convergia.io y ahí tienen toda la información sobre este programa de canales de distribución que tenemos y nos pueden contactar por supuesto ya saben deben contactar a convergia que es una empresa muy interesante en el tema escolar que es lo que se ha visto bastante perjudicado dentro de la pandemia y todos estos problemas de interconectividad ¿cómo podría ingresar convergia o cómo enfocaría esta mejora? es una buena pregunta porque nosotros tenemos presencia en el segmento educación en Perú nosotros trabajamos con varios colegios tienes que tener en cuenta David que los colegios tienen ciertas ventajas por el lado de las aplicaciones los software por tratarse de educación tienen un dominio los colegios especial.edu .pe o .edu en los cuales empresas como Microsoft le dan las licencias de alguna forma para poder que todos sus alumnos puedan tener acceso a Microsoft Office en ese sentido el valor agregado que nosotros podemos darle al sector educativo es ancho de banda internet para poder que los escolares puedan tener acceso a la red global de internet a la web ¿no? también la infraestructura de poder darle cobertura dentro del dentro del colegio o de las sucursales del colegio inalámbrica para que los escolares puedan conectarse a la red y al internet de cualquier forma también con el internet propio del hogar poder tener la seguridad de contactarse a los servidores del colegio vía aplicaciones que ellos desarrollan y puedan entrar con toda la seguridad sin que haya un hackeo sin que haya una intromisión a las redes y también podemos darles la solución de nube para poder postear toda la data y también podemos llevarlos directamente a los data centers de Microsoft Azure de Amazon Web de Google Cloud directamente con menos latencia es decir en una nube privada eso también nosotros se lo podemos dar con la red panamericana que tenemos es interesantísimo lo que nos comentas Carlos además ahora que estamos observando esta guerra cibernética dentro de Rusia y Ucrania que esperemos que la paz llegue pronto y como observas este sistema de la ciberseguridad ya que lo comentabas quisieramos saber si ofrecen también ese servicio o cuáles son sus parámetros es correcto nosotros damos servicios de seguridad de red se le llamamos seguridad perimetral en los cuales protegemos en varias de las capas de las redes de los clientes tanto su LAN como su WAN para que no haya intromisiones ¿no? ese es un producto un servicio que nosotros ofrecemos en la parte de ciberseguridad nosotros lo trabajamos con partners con terceros que están mucho más especializados en los temas ya de ataques cibernéticos pero también le damos ese servicio con partners al cliente final ya es un tema de muchísimo tiempo atrás el tema de el desarrollo de los ataques cibernéticos en la época de la pandemia se incrementó casi en 10 veces los ataques cibernéticos a nivel global ¿por qué? porque tuvieron que irse a la casa los empleados y no había los niveles de seguridad de los endpoints de los diferentes medios de acceso tabletas teléfonos celulares laptops computadoras y eso aumentó y obviamente los que generan los ataques de ciberseguridad son muy proactivos no son reactivos ellos van constantemente desarrollando nuevas técnicas nuevas formas de poder intrometerse dentro de las redes de las empresas para hacer el phishing para hacer el ransom que es te capturan los servidores y te piden una cuota para poder devolverte la información hemos escuchado casos de muchas empresas que han tenido este tipo de ataques pero las modalidades son diversas definitivamente David es muy bueno para los empresarios ya saben están seguros y además súper conectados con Convergia por favor Carlos aquí esta cámara invita a los empresarios para que puedan trabajar contigo puedan modernizarse y con toda la ciberseguridad lista por ustedes gracias David los invito a conocernos a visitarnos en nuestra página web convergia.io allí van a tener toda la información necesaria sobre los productos y servicios que tenemos y para aquellos que quieren ampliar el portafolio con valor agregado complementando para fidelizar a sus clientes tenemos el programa de canales de socios comerciales distribuidores que podemos conversar con ustedes y ver la posibilidad de meterlos a la red de distribución de nosotros para poder dar estos servicios a sus clientes finales definitivamente y convergia la fortaleza es el servicio al cliente nosotros tenemos niveles de servicio muy agresivos respondemos a tiempo con los clientes tenemos una escalación para cualquier problema que se genere en el cual hasta yo puedo contestar el teléfono si es que hay un problema estoy en el nivel de escalación y nuestra fortaleza definitivamente es la conectividad tanto alámbrica como inalámbrica los invitamos a que nos conozcan más en nuestra página web convergia.io y llámenos a aquellos que estén interesados en poder ampliar el portafolio de soluciones que tengan en su empresa de tecnología de la información o que sean un integrador de equipamiento de telecomunicaciones para poder conversar y ver cómo podemos complementar su portafolio con valor agregado que nosotros le podemos otorgar que excelente ya lo saben convergia es su mejor opción ahora muchas gracias Carlos por la entrevista y nosotros regresamos después de una breve pausa hola amigos soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV desde este 5 de marzo Mayenzol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas promociones y mucho más solo aquí por la señal de Fuego TV enciende tu vida ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV ¡Los esperamos! Hola amigos soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV desde este 5 de marzo Mayenzol se renueva en esta tercera temporada tendremos invitados especiales sorpresas promociones y mucho más solo aquí por la señal de Fuego TV ¡Enciende tu vida! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV ¡Los esperamos! Aide Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Aide Decoraciones vive a la moda Bienvenidos nuevamente a Tecnología y Negocios saludamos muy contentos a todas las personas que se están conectando acá observamos desde Ucayali saludos Ucayali saludos a Pasco saludos a Daniel Alcides Carrión saludos Oxapampa y nosotros podemos verlos a través bueno podemos ver todas las personas que se están conectando a través de este sistema de geolocalización traído por nuestro productor Kevin ahora tenemos una entrevista muy interesante ya que es la presentación además del libro Los niños el sistema sol tierra luna aquí como ven esta publicación ha sido realizada por Milagros Rojas Salgado ella es doctora en psicología y educación muy buenas tardes Milagros hola que tal como estas buenas tardes que tal Milagros que bueno tenerte en el programa te felicito por la publicación es algo muy interesante porque es educativa y para niños acercándolos a todos estos temas biológicos astrológicos astronómicos y es algo muy 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 bonito cuéntanos de que trata la publicación como ha sido esta coautoría sí bueno primero agradecerte por el espacio de hecho es muy necesario espacios que puedan difundir este tipo de propuestas sobre todo en nuestro país que tanta falta nos hace conocer más sobre ciencia tecnología y además desarrollar ese pensamiento crítico ese pensamiento científico que permite tener una mirada mucho más completa de todo lo que está pasando sí bueno yo desde hace varios años ya me involucro en la formación pedagógica y en la generación de comunidades de aprendizaje para los principales agentes de cambio en educación entiéndase que agentes de cambio no solamente se refiere a los docentes a quienes estamos directamente en las aulas sino que también hay que extender ese concepto a que un agente de cambio en la educación puede ser por ejemplo una madre de familia un padre de familia un hermano o un integrante de la familia que quiera involucrarse activamente en la promoción de aprendizajes en un niño entonces tenemos niños en casa hemos tenido dos largos años de pandemia aún estamos en eso y hemos tenido también unas oportunidades bastante enriquecedoras para poder promover aprendizajes en ellos mediante actividades que hemos podido realizar en casa entonces yo como como gestora de esta serie que se denomina curiosidad indagación y ciencia se acaba de publicar el primer fascículo pero la serie está enfocada y se manifiesta a través de bibliografía especializada en didáctica de la ciencia tenemos boletines que se distribuyen de manera de acceso abierto a través de nuestras redes sociales y este fascículo que es el primero de muchos que vienen porque hay realmente la ciencia es muy interesante y yo soy una apasionada de enseñar ciencias entonces en coautoría con un colega francés con Gilles Cape que de hecho no ha podido acompañarnos porque por la diferencia horaria pero si en realidad nos animamos a publicar este libro sobre los niños y el sistema sol tierra luna porque entendemos de que nuestra vida está marcada por ciclos el día la noche las estaciones y estos ciclos van a incidir desde decisiones muy pequeñas muy simples como que ropa nos ponemos hasta cosas que son tan importantes como los procesos metabólicos que ocurren en nuestro cuerpo Gilles y yo tenemos un amplio camino recorrido en la didáctica de las ciencias hemos enseñado en escuelas niños pequeños de todas las edades en general pero también nos hemos dedicado a la formación de futuros docentes en universidades en institutos y también a la formación de formadores especialistas pedagógicos docentes de institutos docentes de universidades tanto en Perú en Francia como en otros países que interesante y que bonita esta infatigable labor de la enseñanza y cuéntanos esta publicación ha sido con la gran editorial Bisonte de Joe Montesinos a quien envío también un saludo y quisiera saber ¿ustedes van a continuar con ellos realizando una serie de publicaciones o netamente son a través de sus redes donde uno puede descargarse los fascículos y además también tenía una pregunta adicional ¿ustedes van a hacer libros para profesores? o sea para educar para que ellos aprendan también a educar a los niños o netamente para niños con ejercicios didácticos? Esa es una pregunta que nos hacen muy frecuente por redes nuestros seguidores en realidad la bibliografía que nosotros sacamos tanto los boletines como los fascículos están dirigidas particularmente a docentes pero nuestro público objetivo son todos aquellos que quieran aprender y enseñar ciencias el libro está organizado con una secuencia didáctica de progresión de aprendizajes además parte de la identificación de saberes previos de los estudiantes y de los docentes pero un docente en casa actualmente puede ser también un padre de familia o una madre de familia involucrada en los aprendizajes de sus hijos en realidad está enfocado a las personas que estén con ese anhelo de involucrarse en la enseñanza de las ciencias naturales a los niños de educación básica nosotros tenemos esta publicación ahorita con Editorial Bisonte tenemos también pensado publicar con ellos nuestro segundo fascículo orientado al estudio de la biodiversidad en nuestro país también con ellos y claro en nuestras redes sociales tenemos los boletines que ustedes los pueden descargar de acceso abierto el libro se puede ubicar en las librerías incluso acá no se han notado porque no las tenía muy mapeadas el Virrey de Lima la Casa Tomada Librería Sur Escena Libre y en las redes sociales de la Editorial Bisonte y de la misma serie que es Curiosidad Indagación y Ciencia que bonito y cuéntanos respecto a este nuevo proyecto que imagino saldrá pronto y estará acompañado por esta primera publicación tan buena y cuéntanos cómo van a abordar el tema de la biodiversidad es también un manual para profesores y personas que quieran enseñar a los niños sí, así es nosotros estamos orientados como te comentaba a todas las personas que deseen aprender ciencias y generar aprendizajes en ciencias nadie enseña lo que no sabe entonces primero hay que aprender para luego promover aprendizajes en los niños o en los estudiantes depende de dónde te encuentres en el libro nuestras publicaciones incluyen una progresión una secuencia de los niveles de aprendizaje respecto de esta temática y en este caso el sistema sol-tierra-luna pero también vamos a hacer lo mismo con la temática de la biodiversidad incluyen también cada una de las sesiones de aprendizaje que componen la unidad didáctica o la experiencia de aprendizaje y hay algo muy muy interesante como te decía nadie enseña lo que no sabe incluye una sección de iluminación científica es decir todo ese contenido temático que necesita entender y saber una persona un docente especialmente para poder promover aprendizajes en los estudiantes buenazo buenazo y cuéntanos cuáles son qué es lo que las personas que compren el libro el sistema sol tierra-luna van a poder enseñar a sus hijos por ejemplo si un padre de familia lo adquiere qué les va a enseñar exactamente cuáles son los puntos fuertes por decirlo de alguna forma si muchos de nosotros como padres como profesores o como niños hemos jugado con las sombras por ejemplo pero nosotros estamos aprovechando esa situación como punto de partida esa situación lúdica esa situación de juego para empezar con la promoción de aprendizajes porque de hecho el saber cómo se forman las sombras es el punto el punto inicial para luego estudiar los fenómenos astronómicos más grandes como el ciclo día-noche las estaciones entonces el libro te permite partir de estas situaciones muy cotidianas muy de juego y también ir aprovechando los materiales que tienes en casa cosas muy muy simples para poder construir dispositivos que permitan realizar observaciones finas observaciones detalladas de por ejemplo el movimiento aparente del sol te digo aparente porque ya en el libro van a descubrir por qué decimos aparente también nuestro material incluye el uso de la tecnología para generar aprendizajes utilizamos un simulador que es de acceso libre y que los estudiantes los niños o los estudiantes podrían instalárselo en cualquier dispositivo y mediante la guía del profesor o del monitor o orientador también podrían ir construyendo aprendizajes sobre ello cuéntanos qué interesante ese detalle o sea uno también puede bajar una aplicación y con ello guiarse y enseñarnos cuéntanos por favor cómo generaron ello y cómo funcionaría bueno nosotros lo que hacemos es utilizar los recursos que ya hay disponibles para generar aprendizajes en el libro ustedes van a poder acceder a las a las secuencias a las sesiones de aprendizaje que utilizan la tecnología con uno de los software que es de acceso libre en algunas plataformas que es Stellarium pero también podrían podrían hay secciones del libro en las que se prescinde de la tecnología porque entendemos de que no es es triste decirlo pero no es no es de acceso universal en nuestro país el tema de la tecnología todavía entonces tenemos dos dos soluciones los que pueden usar tecnología que tienen las herramientas disponibles pero también aquellos que no tienen y que pueden utilizar material concreto para hacer procesos similares oh qué interesante ya lo saben los niños y el sistema sol tierra y luna no solamente es un libro donde van a aprender a enseñar sino también podemos ver de que nos brinda un acceso a la modernidad un acceso importante a la educación y como comenta la doctora Milagro Salgado vamos a aprender todos primero aprendiendo y después enseñando cuéntanos Milagro cuál ha sido la acogida cómo vas recibiendo esta publicación es tu primera publicación para bueno orientada a niños o ya tendrías alguna anterior no en realidad mi campo de trabajo justamente mencionas que soy doctora efectivamente así es en educación todavía no soy candidata a doctorado en psicología y bueno estas oportunidades de hacer doctorado lo que significan para mí son también oportunidades de investigación yo me dedico mucho a la investigación sobre diseño curricular por competencias enfoque e indagación estrategias para generar aprendizajes en los estudiantes con o sin tecnología y particularmente me intereso en la diversidad en la atención a la diversidad y a las características diferentes actualmente estoy desarrollando una investigación para aproximarme a la experiencia social de estudiantes con necesidades educativas especiales entonces digamos que tengo una vocación bastante genuina y de largo tiempo en este campo de trabajo de la didáctica de las ciencias y no solamente de didáctica de las ciencias a un público objetivo de educación básica sino también interesada en educación básica con inclusión buenazo que bueno y cuéntanos milagros cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria o sea que empezaste estudiando no sé educación psicología fue primero cómo ha sido tu trayectoria y luego cómo conociste al coautor y se animaron a este proyecto tan importante sí bueno yo soy este docente docente de educación secundaria con especialidad de biología y química de la universidad nacional mayor de san marcos mi casa de estudios a la que amo todo el mundo todos los que me conocen saben eso y bueno después estudié una una segunda carrera en psicología por mi interés genuino en los niños con necesidades educativas especiales ya he hecho diferentes he hecho una maestría he hecho un doctorado y estoy haciendo un segundo doctorado en psicología también en san marcos y bueno mi recorrido académico siempre es apuntando a la especialización en enseñanza de las ciencias naturales de hecho ahí estoy haciendo un estudio postdoctoral en esa área entonces sí me dedico mucho a esto en ese interín de capacitaciones de cursos de siempre estrategias de formación al profesorado fue que conocía a mi gran amigo Gils que no podió acompañarnos una muchísima pena pero este compartimos sobre indagación científica él vino para acá justamente a capacitar el equipo técnico de del del ministerio en alfabetización científica en el enfoque de indagación que tenemos ahora en la currícula nacional y bueno yo lo conocí en ese espacio justo yo también estaba haciendo la validación de los mapas de progreso del del cine hace mapas que son la base para lo que ahora conocemos como diseño curricular de la educación básica es así como nos conocimos como nos animamos también por esa este por ese ese objetivo ese propósito de mejorar la calidad de la educación en en nuestro país especialmente en ciencias es que nos unimos y trabajamos de hecho la segunda publicación que estamos sacando también es en coautoría con con Gils Capé que bonito que bonito es algo muy enaltecedor y apuesto que las personas van a estar muy interesadas en adquirir aquí los niños y el sistema sol tierra luna de milagros salgado bajo la editorial bisonte milagros por favor invita a a todos los que deseen adquirir el libro no sé a través de las redes sociales algún número telefónico quizás o bueno la forma en que ustedes lo estén distribuyendo va a ser algo muy muy interesante todos quisiéramos saber dónde poder adquirirlo si el libro está disponible en la próxima feria en abril en la feria de la independiente del ministerio de cultura pero también como te comentaba hace un momento está disponible en las redes sociales del editorial bisonte que tú has mencionado en la red social de la serie denominada curiosidad indagación y ciencia ahí van a encontrar no solamente el libro el contacto para poder para poder obtenerlo porque el libro me parece que ahorita está siendo incluso con un entrega a domicilio completamente gratis y van a poder acceder al material de acceso abierto que son los boletines también bueno ya lo saben pueden adquirir el libro los niños y el sistema sol tierra luna de milagro salgado en coautoría en todas las librerías y bueno milagros ha sido un gusto de verdad que bueno que profesionales como tú como tu compañero y además el equipo que debe estar detrás tengan esta labor tan loable y tan importante para la educación y que además mezcla también las TIC en el tema de las aplicaciones muchísimas gracias gracias a ti bueno esta ha sido una emisión más de tecnología y negocios y que estén muy bien en casa y nos vemos en la próxima emisión